Hola a todos chavales, soy Stake o Stake, capitán del equipo de Rocket League para Vodafone Giants y hoy os vengo a explicar un poquillo las distintas configuraciones que tenemos en el Rocket League tanto de cámara, vídeo, interfaz, audio y de todo Lo primero de todo, vamos a explicar un poco la cámara lo más importante de todo es la agitación de cámara ¿para qué sirve? básicamente, vosotros cuando saltáis se ve como que la cámara se agita, como su propio nombre indica básicamente, como que se mueve y todo mucho más entonces, eso dificulta la visión así que yo, si queréis adentraros un poco más al subir de rango y todo eso, recomiendo desactivarlo luego tenemos el FOP, el campo visual lo más recomendable es 110, aunque hay varios profesionales que alternan 108, 109 pero lo máximo, o sea, lo más común es 110 luego está la distancia la distancia, bueno, yo primero ya digo que depende va por gustos, vais tocando y el que más os gusta en mi caso yo uso 270 más o menos vais a tener que ir cambiando entre la altura y la intensidad que ahora os voy a explicar para qué sirven distancia es, pues la distancia básicamente de lo que tú ves al coche cuanto más lo subes, más lejos está lo más común es 270, 280, 290 bueno, incluso 260 también, y en mi caso pues yo uso 270 luego está la altura, que respecto también a lo alto que está tu cámara del coche lo más común en este caso es 100 y 110, yo como soy especialito uso 90 que es la cámara que siempre he usado y luego está el ángulo, que básicamente lo mismo el ángulo en función de todo lo que ves en el coche lo más común también es menos 4 y menos 5 y yo como soy especialito también, pues uso menos 3 bueno, ahora vamos con la intensidad la intensidad básicamente es cuando coges velocidad con el coche cuánto se acerca, cuánto se ha dejado la cámara en el coche si tienes 0 de intensidad, se acercará mucho más de la cámara si tienes 1 de intensidad, se acercará mucho más luego velocidad de rotación velocidad de rotación es cuando veis la cámara para dos lados si la subís o la bajáis, pues básicamente lo rápido que gira y lo rápido que baja y finalmente la velocidad de transición es básicamente cuando cambiáis las dos cámaras que hay en el rocket lift que es la del balón y la de mirar para delante pues la velocidad en cambiar de una a otra y luego finalmente invertir la rotación que es pues básicamente cuando pulsas a la derecha o pulsas a la izquierda pues gira a la izquierda o gira a la derecha que está en el más y esas serían las opciones de cámara controles, aquí tenemos pues distintas configuraciones para el mando como veis soy jugador detectado, tampoco os puedo explicar mucho pero también lo que sí que podéis ver es pues que hay distintas configuraciones en el caso por ejemplo de esta de la sensibilidad aérea que es lo rápido que gira el coche en el aire si no me equivoco esta sensibilidad de conducción, zona muerta yo aquí os recomiendo que uséis al principio una configuración de un jugador profesional y en función de esa configuración si no estáis del todo a gusto ir variando un poquillo hasta que os sintáis a gusto con una luego los controles yo por ejemplo en teclao uso por defecto más he añadido cosas que por defecto no hay como por ejemplo mirar hacia arriba y hacia abajo y a dos lados que en teclao pues no se puede pues yo lo he puesto en la Z de la X y me he puesto en los secundarios de ratón en el caso del mando eso sí que os puedo decir que por defecto está si no me equivoco el iRoll, el girar en el aire en el cuadrado y también tenéis el derrapar entonces a la hora de volar si tenéis los controles por defecto es muy difícil pulsar tantos botones al mismo lado a la vez entonces casi todo el mundo, casi todos profesionales y gente de medio rango se cambia el iRoll y el derrapar a otro botón normalmente es el D1, el R1 o alguno de estos así que yo también os recomiendo que cambieis eso aquí en el interfaz hay opciones como secundarias dentro del juego es decir, tanto como cuando te da dax y te salga el iconito el ignorar color y todo esto esto podéis ir cambiando a vuestro gusto en mi caso pues yo tengo por ejemplo las notificaciones de partido eso de que sale en todo el medio de la pantalla que es salvada o cualquier cosa, yo por ejemplo tengo puesto que eso que sea en los saques o sea que por ejemplo el 10, 9, 8 o 10 últimos segundos en la partida no me salen los números tampoco tengo los indicadores de calidad de ignición quitado porque mientras juego, si voy a dax ya me voy a dar cuenta entonces quito ese iconito para que no me moleste y también tengo quitado las notificaciones pues son imágenes que ocupan la pantalla que prefiero no tener y ver el campo entero y luego ya pues otras cosas como la fecha de ballón que eso sí es importante de tenerlo indicador de la cámara y otras cosas que bueno, os admiráis y yo creo que cada uno se activa o desactiva en función de lo que quiera ver yo que sé, si a ti te gusta tener las notificaciones del juego pues no hace falta que te lo quites bueno, en los ajustes de vídeo tenemos distintas opciones las resoluciones, la resolución más común es 1920x1080 aquí no es como otros juegos como Fortnite que se cambian resoluciones aquí no creo que todo mejor es la por defecto 1920x1080 os recomiendo siempre ir en pantalla completa pero eso os recomiendo en todos los juegos porque en pantalla completa es igual a más FPS, etcétera, etcétera sincronización vertical desactivada y luego ya pues tenemos las distintas configuraciones dependiendo de vuestro PC pues os subís más o os subís menos en mi caso también os digo, yo tengo buen PC pero cuanto menos cosas tienes activadas menos lucecitas y menos distracciones a la hora de jugar por eso en mi caso tengo casi todo bajo menos la calidad de imagen que lo tengo al máximo FPS al máximo y obviamente postes de porterías transparentes porque así que otra vez las porterías y todo otro pues lo tengo desactivado bueno, espero que os haya gustado el vídeo, la explicación espero haberme ficado bien y que lo hayáis entendido todo y lo más importante que os haya ayudado y podáis poneros a vuestra cámara y controles a vuestro gusto así que nos vemos chavales